Música Muy buenas a todos, hoy vamos a probar un nuevo juego de buscador llamado Goetia de Infinite Tower y lo primero que nos dicen es que introduzcamos nuestro nombrecillo de personaje vemos ahí máximo 8 caracteres ok, si y empezamos empieza contándonos la historia al principio no podemos saltarla Música 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 Ahí vemos el titulito del juego, vale, perfecto con lo cual quiero suponer que ya acabo aquí la historia y empezamos bien, estar despierto Vamos a ver, cargando a ver que tenemos por aquí Buenos días, candidato, vale vamos saltando esto rapidito Bueno, también tenemos aquí opción de skip directamente Aquí tenemos las misiones Recibimos recompensa Misión completada, vale vemos aquí siguiente misión usar un ítem para invocar normal, vale 1 de 1 de 1 y vamos a ver por aquí aquí tenemos el de invocar Bula de Summon Normal Summon Normal Summon 1 de 1 Paracel Sly este Steel Tatatatatatacol Epic Symbol Cooper Los básicos de todos Normal Summon Yes Es el único que nos dejan Y ahí tenemos a Javenti Bien, saltame la conversacióncilla Supongo que no podemos invocar ninguno más 5.000 volumenos materiales O eso no va a dar aquí para nada Vamos para atrás Vamos a la misión y recibimos la recompensa A ver ¿Qué nos mandan a hacer ahora? Bueno, saltame la conversacióncilla Dice que invoquemos otra vez Modo normal Codemon también lo tenemos desbloqueado A ver Modo normal No sé si tenemos aquí alguno Al principio no se ve Vale, este de aquí Ahí lo tenemos Raúl También vemos que son básicos del todo Pero bueno Estamos empezando Es normal Vamos para atrás Ahí Misión Hacemos recompensas Y otra vez Tenemos que invocar Vale Pues nada Cerramos esto Y vamos a invocar una vez más Normal summon Ahí lo tenemos Yes Shaxx Vale Una maguita Salimos Salimos Otra vez A ver Reclamar Lo que no sé Es por qué No nos mandaron Invocar Los de los tres juntos Que va uno tras otro Bueno Completment Vale Tenemos que completar A la primera Dungeon Cerramos esto Demon got items Atacar Party 1 Ahí los tenemos puestos Hazmen Nada Combo Nada Podemos abrir o cerrar esto Lo mismo Party Por ejemplo Si le damos aquí Vemos aquí las características del personaje Habilidades pasivas Vale Activas Magia Equipo Un equipo Equipment Vale En principio creo que no tenemos nada puesto Soportal Arma Vale El equipamiento lo tenemos aquí abajo Move Giddings En principio Supongo que no tendremos Llego mínimo Así que vamos a ir a atacar directamente Ahí tenemos las Dungeon Lo único que nos dejan in Raid Battle Antient Tower Por el momento Todo lo que hago Esto sería para volver para atrás Venimos aquí a nuestra primera Dungeon Vale Sáltame esto Seleccionamos Vemos aquí la recompensa 50 monedas 1600 de experiencia Y cero de estos Ok Vemos el formación Party 1 La seleccionamos Y ahí lo ponemos Sáltame la conversación Tilla Vale A ver Vemos para aquí Tiki tiki Ahí tenemos el primer enemigo Primer encuentro Vale Tiempo Para salir Modo automático Habilidades Golpe normal Ahí vamos Vemos que no tendrá prácticamente Nada de encargar Esos supongo que serán los turnos Una vez que lleguen aquí A ver Victoria Vale Ha caído fácil También es la primera De algún guión Es normal Charbon 2 Y salimos Primera conquista Salta A ver la conversación Completada Vemos aquí La experiencia A ver si suben de nivel Perfecto Suben de nivel Sencillo Veamos en las recompensas Y seguimos También vemos aquí las formaciones Vamos a la misión y reclamamos De lo tal De lo tal Les sigo haciendo Según nos mandan aquí Las misiones Ahora por ejemplo Nos mandan Al segundo A la segunda Vale Saltan esto Cerramos Y vamos a atacar Para ir a la siguiente Va a ser nivel 1 Nio Ahí tenemos la 2 Ok Refinamos Y al ataque Saltan esto Y vamos para allá Esta vez ya son dos enemigos Empieza la batalla Vemos aquí para salir Luego Aquí vemos lo que sucede Necesario También vemos que se lo cargan fácil Golpecillo normal Y listo Battle start Si le damos aquí Que lo quitamos De modo automático Vamos a ver que pasa Correcto Vemos como ahora elegimos nosotros Basic attack Spring 1 W plus Pero vemos como va Por tiempo Con lo cual Si tardamos mucho Nos fastidia el tema Heal Pues aquí Tenemos que atacar rápido Para que veamos su vida No podemos perder tiempo Por eso igual es mejor Poner modo automático Pensaba que Pararía Al poner modo manual Pero vemos que no El tiempo sigue corriendo Bueno Está completado Seguimos Eso Todos subieron de nivel A ver que nos dicen Aquí ahora las misiones Vale Reclamamos recompensas También tenemos misiones día Y así tal Vale Ahora ya los dan 3 Podemos elegir Tu weapon Aquí Fire plant por 1 Water plant Vamos a ver Ponen un Dominate Tower Monsters Vale Pongo un monstruo En la torre En tu torre Dice Lo más Los que no nos llevan Directamente Tendremos que indagar O completar Alungueon 3 Eventos Diaria Vale Como vemos Tenemos bastantes misiones No se manda nada Cerramos Vamos aquí a la amiga Paseándose Invocar A ver si podemos invocar Aquí alguno nuevo Bueno Tenemos los que nos piden Aquí para estos Especialitos Cerro Ventil Para aquí Mira Podemos invocar A este Uno nuevo Y más Steel Silver Gold Épicos Aquí hay uno Pero necesitamos Un soul Vale Y simbol Lerta Vale Salimos Regresamos A ver Create Tower Perch Vamos a ver Items Item List Resurve List Demon God Demon God List Vale Pongan hice Party Vamos a ir las Parties Los que tenemos Son todos básicos Viene siendo lo mismo Bueno podemos salir a vida Al MP Vamos a dejar En principio Vamos a crear un Togo Edit Facility Monster List A ver Monster List Blood Slim Debe ser el único Que tenemos Vamos a editar Y por ejemplo Aquí Soul Plant Yes Aquí Slim Yes En uso Ya no podemos Ninguno más Y aquí En uso Listo Ya hay más Seguir para atrás Misión Hemos completado Estas dos ya Reclamamos Misión Vale Set 2 Facility Winter Tower Para atrás Venimos a ver Otra vez Tower Edit Vemos como ahora nos han dado estos nuevos Y aquí nos dice lo que hace Produce un pequeño número de elementos Vale Y ahí nos quedamos Para atrás Otra más Otra más que hemos completado Wind Plant Por uno Con lo cual supongo que también podemos ponerla aquí en la torre Tenemos un hueco de sobra Así que Tú Tú no eres Este otro Ahí lo tenemos Wind Plant Yes Atrás Y vamos a continuar con la batalla Venimos por aquí A por la siguiente Ok Formación Y atacamos Más enemigos Esta vez Empezamos por este Vemos como no se nos guarda el modo manual No hay batalla Ya soy que queramos activarlo Pues tenemos que usarlo nosotros Lo que quiero ver es si usa así modo manual En las habilidades Creo que lo único que hace es golpe normal Golpe normal y golpe normal Vamos a ver el MP Pero aparte no nos pagan los turneros Esto ya se empieza a poner más dificilillo Vamos a ir a hacer el modo normal Y a ver Tú Pure Paint Pues para aquí Slice Pues para aquí Ahí Uno fuera Vale Por lo menos tenemos Ahora vemos que Tanto la moral como el super puede curar Pure Paint Pues Esto aquí Lo tocar Y basic ataque Vale Ya está fuera Perfecto Pero vemos que Poco a poco se va poniendo Las cosas más difíciles Más difíciles Me dice ahí Rare Drop Vamos a ir atacando Tampoco sé si tengo más equipamiento Igual tenemos algo de equipamiento Que le podemos poner a nuestros héroes No me he fijado Luego ir a ver En cuanto completemos esto Vale Aquí tengo un modo automático Aunque bueno Esos ya son fáciles Deberían de caer rápido Provo que Slice uno Correcto Y cure Pues no lo he visto Basic attack Doble Trust Para aquí Basic attack Para aquí Oh Se me han matado a uno No había fijado en ese detalle Me han capado a uno Eso ya no me gusta Eso no me gusta Pero deberíamos de venir aquí A matar a este Ah vale Seguimos con la misma vida Mierda Hagada mía Tengo que curarlos ya Tengo que curarlos ya Bueno Por lo menos ha venido Con uno de vida Ah vale Solo uno también Suerte No es marginal Es pa' aquí Pegal pa' aquí Eso Por lo menos Estos dos sobrevivirán El golpe interse No me acaba de convencer Creo que es para quitar Algún tipo de mal buff Casi está fuera Dale un golpe normal Ya debería de caer Un golpe así ya normal Debería de caer A ver Aunque bueno Ha costado bastante Conmigo Y ahora ya se la completamos Completo Creo que ya se están Ponectando por el más Difícilillo Y al por dos Confirmarnos Misióncilla completada Recibo recompensas Yes Complete Vale Tenemos que completar La siguiente Dungeon me dice Aquí vemos La estamina Que a ver Items Equip Equipment list Vamos a ver No está disponible Por el momento Me dice Terzo de list Vale Equipment list Y al por cuatro Algo Cierra también Invocarnos Y tendremos algo nuevo Voy a echar un ojo Por si acaso Pero bueno Vemos que si tenemos All full cast este El épico Pues nada Soul 1 Pero lo único Que puedo invocar Es este Feo de aquí Otro de copper Esta full cast Vamos a abrir esto Por ejemplo Según es party No está hecha Vale Equip Items Demon God Vale Organizar party Tenemos aquí La siguiente Y tenemos estos dos Vemos ahí Vida MP Bueno Tiene muy poquita vida Pero Felices de demon Vale Ahí ponemos estos dos Ok Por el momento Los dejamos así Cerramos esto Y nuestra cadenosa Por la siguiente Base level New Vale Tengo que abrir la cuarta Vamos ahí Y seleccionamos este Y atacar Y bueno En principio nada más Bueno Vamos a poner Este boss Un segundo Parece que es la última De este primer mapa A ver que bichejo Sale de ahí Vale Es solamente uno Voy a adaptar Modo automático Doble trust Aquí Provoqueo Smargeal Aquí Nada Este uno Aquí Básica attack Para aquí Vamos ahí Subida Básica attack Básica attack Te vas a morir Campeón No te resistas Ahí está Ahí lo tenemos Un boss Básico Fuera A por la siguiente Ya lo tenemos Completado Primero mapita Limpio Resultado De la explotación Continuamos Misión completada Recibimos la recompensa Redmond fragment Por 30 Producen item Orquimbenuante Vale Vamos a ver Items Trashur Itemlist Production Lo único que me dejan Producir es esto Me piden estos materiales Que tenemos Y vamos a producir Redmond gem Vale Cerramos Misión silla Recibimos la recompensa A ver Que completemos el siguiente mapa Ahí vemos El eventos También hemos completado aquí Una misión Cerramos esto Summon No sé si tendremos Algún nuevo 1 500 5.000 Redmond sumo Me dice que podemos Invocar por aquí Yes Vamos a ver Que se da aquí Vale 1 de oro Este es mejor Este que puede Arrollar la formación Si Quiere mi formación A la fea esta Es el mejor De todos los que tengo Y por el momento Aquí nada más Normal sumon Aquí no hay nada Epigos tampoco Soy de Cooper Y no podemos Emocar a ninguno Los de Cooper Realmente ya no me interesan Misión También me dice que hemos Combinado aquí Otra de eventos Reclamamos Para atrás Keep Aquí me dice Subgrado de enchant No Items Demon God Organice Party Uno de estos Se tiene que marchar Vamos a ver Tenemos aquí la mía 268 La Healer Sí Solamente Vamos a ver O al tanque No, el tanque Tiene bastante vida Vamos a hacer Remove Ponemos aquí Este Ok Y este Lo ponemos En el segundo Ok A ver Que tal nos va Solo que ahora Solo tenemos Una pequeña Healer Es lo que no me convence Mucho Pero bueno Coop Hemos desbloqueado Aquí también Pero En principio Nos van a ir A la siguiente Dungeon Vemos ahí La nueva Y quiero ver Que tal va La nueva Arquerita Solo Copé Ahí lo tenemos Y llevamos Los solos Si alicinamos Ah vale Ahora podemos llevar Dos parties Mira Interesante Perfecto Así ganan Más experiencia A ver A ver Cómo va Esto Vale Vemos Que nosotros Solamente manejamos A los tres principales Automático Y dice Vale Ya están fuera Ya están fuera Así me gusta Solo son dos Hay que indicar Fácil Esa va Queda una arquera Vemos que no es una arquera Petrus Aquí Slice aquí Y Antigue Es nuestra Vemos que con esto Se acaban fácilmente Vemos que esta Con un jazz Bastante más grande Bastante Y bueno En principio Nada más Yo lo voy a ir dejando Ya por aquí Nos vemos Chavales